Por las calles de la vida Tú me llevas cada día Como en venecia en pleno invierno Tu amor es pura fantasía Es que lo nuestro es de museo No lo habéis gastado el tiempo Hoy en una escalera puede llegar al cielo Un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limonchelo Te admiro, te quiero y oh 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 Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero y te amo oh 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 Como en un cinema mágico En blanco y negro siempre es nuestro amor Tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie Riendo por todos, saciándome hambre Y la lluvia en nuestro corazón Y es que nos sobran los motivos Para alcanzar el infinito Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limontero Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos, no me contestigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te lo digo y te lo cuento Tú eres ruido en mi silencio Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limontero Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos, no me contestigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limontero Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos, no me contestigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te quiero y amo, oh, oh Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te quiero y amo Se acabó. De los dos, faltaba vida, tal vez color, faltabas tú, faltaba yo, y me inventé un ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces, he sido infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, una maldita inexistente, un escape de mi mente. Una forma de vivir, cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Él duerme ya, entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy. Entre mis sueños, lo que tengo, entre el amor y el desamor. Por un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, una maldita inexistente, un escape de mi mente. Una forma de vivir, una forma de vivir. Cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder lo que sospecho. Hay un amor que no he podido desprender, de lo más hondo de mi ser, por más que quiero. Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez. Y como tú, era un atento caballero, pero de pronto hubo un infierno, vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él, cuando en su alma solo existía yo y me era ágil. Te pareces tanto a él, que es un consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez. Te pareces tanto a él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él, cuando en su alma solo existía yo y me era ágil. Te pareces tanto a él, que es un consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Te pareces tanto a él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él, que es un consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo... Perdóname... Ni gran error... Ni gran error... De querer detenerte... Pero sufro al verte... Sé que no eres feliz... Olvídame... 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 Y... Sin rencor... Te deseo... Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan. Donde tú estés... Sigue sin mí... Sigue sin mí... Pues mi mundo no es tan hermoso, y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí... Desde aquí... Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya sólo mereces amor. Mientras tanto yo aquí... Lloraré con mi error. Olvídame... Olvídame... Y... Sin rencor... Y... Sin rencor... Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan. Donde tú estés... Sigue sin mí... Pues mi mundo no es tan hermoso, y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí... Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya sólo mereces amor. Mientras tanto yo aquí... Lloraré con mi error. ¡Miriam Hernández! ¡Pero adentro! Gracias. Una bendición cantar contigo, amigo mío. Gracias. Mira quien lo dice. Muchas gracias. Gracias. Y de mi tristeza siempre el enemigo, dentro de una góndola yo te lo digo, te miro, te quiero, te amo. Como en un cinema mágico, en blanco y negro siempre es nuestro amor, tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie, riendo por todos, saciando mi hambre, y la lluvia en nuestro corazón. Y es que nos sobran los motivos, para alcanzar el infinito. Ponme una escalera pa' llegar al cielo, un millón de estrellas cuelguen de mi pelo, que tu boca hoy me sepa el limo de pelo, te admiro, te quiero, te amo. Eres de mis pies, un único testigo, y de mi tristeza siempre el enemigo, dentro de una góndola yo te lo digo, te miro, te quiero, te amo. Te lo digo y te lo cuento, tú eres ruido en mi silencio. Ponme una escalera pa' llegar al cielo, que un millón de estrellas cuelguen de mi pelo, que tu boca hoy me sepa el limo de pelo, te admiro, te quiero, te amo. Eres de mis piedras mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te quiero, te quiero, te amo Hoy en un escalero puede llegar al cielo De un millón de estrellas puede reprimerlo De tu boca hoy me sepa el limonjelo Primero te quiero, te amo Eres de mis piedras mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te miro, te quiero, te amo Te miro, te quiero, te amo Te miro, te quiero, te amo Te quiero, te amo Se acabó Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Y cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Un escape de mi mente Una forma de vivir Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Un beso Entre el deseo Un desamor Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a mí también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día, también te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día, te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame 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 Se han cansado mis pies, sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error Mientras tanto, lloraré con mi error Mientras tanto, lloraré con mi error ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!